y que pasa gente hoy estamos en un nuevo video si ya se subieron como tres videos la misma semana pero les gusto la intro hoy vamos a seguir con este video va a durar 15 minutos por ahi y con unas cartasas a ver si las puedo ganar y tambien y 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 otra cosa que tengo que decir que y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!